SER PODCAST Está ya en marcha la votación en el Parlamento Británico para echar o no a Boris Johnson, primer ministro británico. La moción de censura interna la han forzado los suyos, los conservadores, por el escándalo del Partygate, la docena de fiestas investigadas por la policía que se organizaron en la sede del gobierno cuando el país estaba confinado o bajo severísimas restricciones. Es casi lo peor que puede hacer un dirigente político, que es saltarse a sabiendas las normas que él mismo ha dictado para el común de los mortales, pero aún así, según el Times, Johnson les ha dicho esta tarde a los suyos que lo volvería a hacer. Debe de ser que con eso no les ha convencido para que le den su apoyo, así que también ha prometido un clásico que son las bajadas de impuestos y les ha asegurado que sin él el partido no tiene futuro. El resultado lo vamos a conocer dentro de una hora más o menos, lo contaremos en directo aquí en Hora 25. 180 votos necesita el primer ministro para seguir siendo líder del partido, incluso aunque lo logre habrá que ver con qué mayorías, porque si los consigue pero por la mínima su credibilidad y su liderazgo político saldrían muy tocados. Y credibilidad y liderazgo político es lo que van a pelear también esta noche los seis candidatos a las elecciones andaluzas que se enfrentan hoy a su primer debate electoral. Tarde-noche apasionante, por tanto, la que tenemos por delante a nivel informativo en tiempo de Hora 25. Vamos a ir ya mismo a Reino Unido, a Andalucía, pero antes el tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes, tiempo soleado para mañana martes, más que hoy no tendremos tantas nubes en el norte de la península y solo esperamos algunas tormentas muy localizadas en la cordillera Cantábrica, el Pirineo más oriental y al sur de la Ibérica. También a ratos veremos nubes en el Mediterráneo, pero en general el martes se presenta soleado, con ambiente fresco mañana a primeras horas en el interior peninsular, suave en el Mediterráneo, durante la tarde calor muy parecido al de hoy en la mayor parte del país, máximas de 30 a 35 grados. Hay media hora, 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa Nadal está a punto de aterrizar en Mallorca, regresando de París, donde conquistó ayer Roland Garros. Hoy ha reiterado en declaraciones a la agencia EFE que próximamente habrá que tomar una decisión sobre su lesión en el pie izquierdo, porque así no puede seguir compitiendo. Y tenemos también a la selección española de fútbol viajando a Ginebra, después de haber empatado ayer con la República Checa, el jueves en el Suiza-España nos jugamos la clasificación para la Liga de las Naciones. Empieza ahora 25. Sirven bien fría la venganza a los británicos porque el escándalo del Partygate estalló en diciembre de 2021. Se hizo enorme en enero de 2022. Parecía que se había ido disenflando conforme pasaban los meses. De hecho, parecía que Johnson se iba a librar de pagar un precio político por el escándalo de las fiestas en la sede del gobierno. No pasó nada cuando a Johnson le multó la policía. No pasó nada tampoco hace unas semanas, tras el informe de la funcionaria Sue Gray, que detalló hasta vomitonas en Downing Street, pedía responsabilidades políticas. Daba la sensación de que Johnson se iba de rositas, entre otras cosas, por la falta de liderazgo alternativo dentro del partido, pero hoy, tras las fiestas por el jubileo de la reina, ha llegado la estocada desde sus propias filas. Begoña Arce, corresponsal en Londres, buenas tardes. Buenas tardes. Están votando ya los diputados conservadores. Johnson necesita 180 votos a favor para mantener su cargo. ¿Cómo le pintan las cosas ahora mismo? La opinión generalizada es que va a superar la moción de censura, pero Johnson es muy consciente de que el número de votos en su contra, aunque no le tumbe, es importante, es muy dañino. Por eso, durante todo el día ha estado intentando asegurarse del respaldo del mayor número posible de los 359 diputados con derecho a voto. Les ha escrito una carta esta mañana, firmada personalmente, con una nota, además, personal también en cada carta. Se ha reunido esta tarde con los diputados. Les ha dicho que lo mejor está por venir. Les ha prometido bajar los impuestos, un paquete económico la próxima semana. Ha advertido que no hay nadie en el Partido Conservador con una visión alternativa para sustituirle y que si se produce un debate fratricida sin sentido, los laboristas ganarán las próximas elecciones. También, según el periodista del diario The Times, Patrick McGeer, cuando le han preguntado por su conducta descrita en el informe de Sue Gray sobre las fiestas, Johnson ha dicho que volvería a hacerlo. ¿Qué hay de los escenarios que se abren con esta votación, Begoña? Porque puede pasar que Johnson esta noche gane, supere la moción de censura, pero que lo haga por la mínima y que salga tan debilitado que no consiga seguir mucho más tiempo en el cargo como primer ministro. Esa es una posibilidad. Thatcher, de hecho, Margaret Thatcher superó la moción de censura, pero poco después, empujada por lo suyo, se tuvo que ir. John Mayer, igual, ganó la moción, pero perdió la elección siguiente. Theresa May dimitió a los seis meses de superar ese voto. Johnson se agarra como nadie al cargo. Creo que ya tenemos pruebas. Ha hecho saber que, aunque gane por un voto de diferencia, se queda. Pero es cierto que este tipo de desafío a su liderazgo, esta falta de reconocimiento dentro de un partido que está completamente dividido, es muy dañino. Y la pregunta que queda ahora es por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué termina de estallar ahora la moción de censura interna de la que tanto hablamos hace unos meses, pero que ahora parecía una opción desactivada? Porque estos días, durante las fiestas por el jubileo de la reina, hemos oído a Ciudadanos abucheando al primer ministro. ¿Esto puede ser, Begoña, lo que ha precipitado a los conservadores o no? Bueno, si los ciudadanos votaran hoy, echarían a Johnson. En un sondeo de urgencia realizado esta mañana por Opinion, entre 2.000 adultos, el 59% de los consultados quería que Johnson se marchara. Solo un 28% dijo que mejor era que permaneciera en el puesto. En el jubileo, como hemos oído, le abuchearon en las dos ocasiones que apareció en público. Eso no ha sido decisivo en cuanto a la entrega de cartas, porque antes del jubileo ya había al menos las 54 suficientes, pero esos abucheos sí pueden pesar esta noche a la hora de emitir el voto. Especialmente entre esos diputados dubitativos, silenciosos, que son muchos, que nadie sabe a ciencia cierta qué van a hacer porque el voto es secreto y que pueden decidir a última hora el resultado, a pesar de las presiones de los encargados de disciplina del partido a lo largo del todo el día de hoy. Por lo tanto, Begoña, el resultado lo vamos a conocer aproximadamente en una hora. Algo más, Aymar. Ya querría yo que dentro de una hora. Quizás... Y lo dejamos ya todo resuelto. Quizás hacia las 10 de la noche. 10 de la noche, hora española. O sea, estamos hablando de dentro de dos horas. Bueno, lo contamos en directo aquí en Hora 25. Hasta luego, Begoña. De acuerdo, hasta luego. Vamos a estar toda la noche con un ojo puesto en Londres y el otro en Andalucía. Porque a las 10 empieza el primer debate electoral de esta campaña. Debate en Televisión Española. Participan los seis principales candidatos. El del PSOE, PP, Ciudadanos por Andalucía, Vox, Adelante Andalucía. ¿Qué se juega cada uno? Ana Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. El candidato a la reelección, Moreno Bonilla, se juega a poder gobernar sin Vox. Y por eso esta noche su principal objetivo es mostrar la imagen moderada que ha venido cultivando para poder convencer a los votantes de centro y también a los socialistas, que todavía no han decidido a quién van a votar el domingo 19. El socialista Juan Espadas intentará movilizar a todo el electorado de izquierda y esta noche se centrará exclusivamente en el candidato del PP para poner de relieve su incapacidad de gestión. Quiero centrarme bastante en el señor Moreno Bonilla, porque el señor Moreno Bonilla pasa de puntilla en esta campaña prácticamente si no hubiera campaña mejor que mejor. Juan Marín, candidato de Ciudadanos, tiene como objetivo sacar un número de diputados que le permita seguir en el gobierno de coalición con el PP. Su lema es el cambio que funciona, así que es muy probable que Marín se centre en atacar al PSOE y a Vox. La candidata de ultraderecha, Macarena Olona, que quiere entrar como sea en el gobierno de la Junta, va a jugar duro esta noche contra Moreno Bonilla. Yo todavía no sé con quién quiere formar gobierno, si con el Partido Socialista o con Vox, no lo sé. Y desde la coalición por Andalucía, la candidata inmaculada Nieto no dudará en señalar lo que Moreno no ha hecho bien en sanidad, educación o servicios sociales. No voy a desaprovechar la oportunidad de contar nuestro proyecto solvente de gobierno y de confrontarlo con Moreno Bonilla y con las cosas que no ha hecho bien. Teresa Rodríguez, que aspira a tener grupo propio en el Parlamento con Adelante Andalucía, aprovechará el debate, según ha dicho esta mañana, para desmontar los bulos de la derecha. Tendrán la oportunidad de convencer a partir de las 15 y por espacio de casi dos horas. Lo vamos a escuchar y lo vamos a analizar en Hora 25 en Tiempo de Ágora, con José Manuel García Margallo, con Carmen Calvo y con Pablo Iglesias. Y sobre las cosas del comer, sobre lo que es la ideología aplicada a la gestión, les estamos contando hoy en la SER que la Comunidad de Madrid ha mandado un protocolo interno a los centros de salud diciéndoles que ante la posibilidad de que durante el verano falten médicos de cabecera, van a ser las enfermeras las que tengan que tomar la decisión de qué hacer cuando llegue un paciente y se encuentre que no hay personal médico para atenderlo. Lo primero es reconocer la posibilidad de que en los centros de salud falten médicos este verano. Y el catálogo de qué hacer cuando eso pase no es muy largo tampoco. Las principales opciones son retrasar las citas que se puedan retrasar, o sea, lo vuelva usted mañana, que sea la enfermera quien valore al paciente y si es grave o algo que necesite ser tratado específicamente por un médico, que lo mande a otro centro en el que sí haya médicos. Radio Madrid, Joan Jimeno, buenas tardes. Buenas tardes. Básicamente esas son las opciones que plantea Madrid en este protocolo en el que se abordan tres supuestos. Uno, que el ciudadano llegue con una atención que califican de demorable. En ese caso se le atenderá otro día que sí haya facultativos. Dos, los casos que requieran de una atención en ese momento serán atendidos por las enfermeras o derivados en su caso a otros centros de salud o al hospital. Y tres, una emergencia o urgencia. En este caso, los administrativos presentes llamarán al SUMA 112 o a otro centro de salud para solicitar la presencia de un médico mientras las enfermeras inician las actuaciones correspondientes. Un protocolo que preocupa al Colegio de Enfermería de Madrid y a la Asociación Madrileña de Enfermería. Mar Rocha, del CODEM y Víctor Jiménez de Ame. La falta de presencia de médicos en algunos centros de salud y servicios de atención rural deja a las enfermeras solas para atender los diferentes problemas de salud por los que las personas acuden a estos centros. E instábamos a la gerencia a que se elaboranse en los protocolos por los que las enfermeras pudiesen guiarse y contasen con seguridad jurídica frente a la actuación que les demanda. Esto es la consagración de que la Atención Primaria de Madrid ha fallecido. Ambas entidades además preocupadas por esa cobertura legal que puedan tener las enfermeras ante estas actuaciones. Joan, hemos preguntado en la Comunidad de Madrid qué dicen de este protocolo. Bueno, lo que dicen es que es un protocolo que viene a recordar la capacidad resolutiva de las enfermeras de atención primaria, una especie de reconocimiento al sector. Y más allá de esto, fuentes de la Consejería de Sanidad señalan que es un protocolo ante una ausencia eventual, que la falta de médicos de familia es un problema generalizado en todo el Sistema Nacional de Salud y que Madrid está intentando solucionar con la oferta de plazas más atractivas de medicina de familia. Luego está la versión de la izquierda en la Asamblea de Madrid muy crítica con este plan de la consejería. Yo soy médico de familia y llevo tiempo trabajando en la atención primaria y esto en concreto no lo había visto. De verdad, es que esto no es serio. No se dan cuenta de que las familias necesitamos tener la seguridad, la tranquilidad de que si nuestro hijo, yo tengo tres, se me pone malo con 38 y medio de fiebre, poder ir tranquilo a mi centro de salud. Otro protocolo que pone la salud de los madrileños en riesgo. El problema es que luego quien paga el pato no es el gobierno de Ayuso, somos los ciudadanos. Son Javier Padilla de Más Madrid hace unos minutos en la SER, Juan Lobato del PSOE y Carolina Alonso de Unidas Podemos. Joan Jimeno, gracias, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Va más el debate interno dentro del gobierno central sobre qué hacer con el descuento de 20 céntimos a los combustibles. Es un descuento lineal que financia igual el litro de gasolina para el trabajador que para su jefe. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha criticado hoy por primera vez en público la posibilidad de que esta siga siendo la principal bonificación al transporte. La parte morada del gobierno está negociando dentro del Ejecutivo el contenido del decreto, pero a priori piden más ambición. Yolanda Díaz reclama, por ejemplo, ayudas al transporte público. No tiene mucho sentido que en una ciudad como Madrid, donde los trabajadores y trabajadoras acuden en metro a sus puestos de trabajo, no tengan ningún tipo de bonificación y yo misma tenga bonificado el gasoil o la gasolina en el uso del vehículo privado. El PP asegura que el gobierno no ha contactado con ellos para buscar un acuerdo con la prórroga de las medidas anticrisis, que a su juicio no están funcionando. Dice Cuca Gamarra que su posición no ha cambiado con respecto al decreto anterior y que es Sánchez quien no quiere escuchar sus propuestas. Y estamos en el mismo punto que estábamos con el anterior real decreto, pero el no es no del señor Sánchez hizo que no quisieran ni tan siquiera sentarse a hablar sobre el mismo. Se nos dijo entonces que no daba tiempo. Pues parece que hay tiempo ahora, ¿no? Arrimadas asegura que no apoyará ningún plan que no incluya bajar los impuestos. Debate con todos los precios subiendo. El litro de gasolina de 95 cuesta ya de media 2,07 euros. Son 10 céntimos más que hace una semana. Y algo menos 8 céntimos ha subido el diésel en una semana. Cuesta de media 1,94 euros. Hoy Vox se ha pegado un tiro antológico en el pie en Castilla y León al saberse. Que el gerente del servicio público de empleo, nombrado por Vox, tiene una empresa que da cursos de igualdad y educación sexual en colegios de la región. Y lo han sabido cuando el concejal de Vox en el ayuntamiento de Valladolid estaba defendiendo una moción para prohibir esos cursos, por supuesto adoctrinamiento y demás. Y ahí es cuando se han enterado de que los cursos que quieren prohibir los estaba impartiendo el alto cargo que ellos mismos han nombrado. Total, que el alto cargo de Vox ha dimitido esta tarde. Radio Valladolid, Álvaro Hernández. Todo ha comenzado con una moción de Vox para pedir la eliminación de los talleres de igualdad en Valladolid. Estos talleres, en nuestra opinión, son un clarísimo adoctrinamiento en ideología de género que la izquierda quiere imponer. Este es Javier García, el único concejal de Vox en el ayuntamiento de Valladolid que en ese momento no era consciente del roto que le iba a hacer a su partido en la comunidad. El PSOE anunciaba después que una empresa del gerente del servicio público de empleo es la que imparte los talleres. Es más, el mismo gerente del EFIL ha impartido alguno de ellos. Así reaccionaba el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. ¿No han encontrado ustedes que quien da los cursos es un cargo de Vox que acaba de ser nombrado? ¿No le ha llegado a la investigación a tanto? ¿Y usted califica de banda al gobierno municipal? Mire, ustedes sí que son una banda. Este hecho ha provocado la caída del gerente del EFIL tan solo 10 días después de su nombramiento. Bueno, mañana el Congreso va a dar el primer paso para tramitar, en principio tramitar, la ley con la que el Partido Socialista quiere abolir la prostitución. Mañana lo que se vota es la toma en consideración de esa proposición de ley del PSOE. Es un asunto delicado dentro del gobierno de coalición. Es un asunto, de hecho, que agrietó la coalición durante la tramitación de la ley del solo sí es sí. Porque dentro de Unidas Podemos no todo el mundo es abolicionista de la prostitución. Hay quien defiende que hay que regularla, no abolirla. Ahora, en el grupo de Unidas Podemos, se abren a votar a favor, mañana, de que se tramite esa iniciativa. Después ya se verá, pero que sí se empiece a tramitar. Pero, como les venimos contando en la SER, eso puede acabar dividiendo el voto dentro del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Porque, por ejemplo, a los comunes no les convence. Mariola Laurido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Hace apenas 20 días, la secretaria de Estado de Igualdad consideraba que sobraban los debates sobre la reforma del Código Penal para abolir la prostitución. Hoy, Ángela Rodríguez no piensa lo mismo. Creo que una modificación del Código Penal es imprescindible para ponernos de acuerdo. Necesitamos que la lucha contra el proxenetismo sea también un pacto de Estado. Y creo que, en este sentido, es una buena noticia que todo lo que sume a los esfuerzos del Gobierno luchar contra la industria proxeneta. Podemos no quiere tensar más la coalición. Respaldará la tramitación de la ley del PSOE, al margen de lo que hagan los comunes favorables a la regulación y que hasta mañana no van a desvelar su voto. Adriana Lastra pide apoyo, pero los socialistas no cederán en su propuesta. Ahora, si usted me dice si nosotros vamos a renunciar a algunos de nuestros planteamientos para contentar a alguien, ya le digo que no. Que con la libertad de las mujeres no se negocia. Y sobre lo que es el lucro de la prostitución ajena, tampoco. El PP votará en principio que sí, según fuentes del partido, aunque esperan que la voluntad del PSOE sea real y no un maquillaje tras ese conflicto con la ley del solo sí es sí. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Hora 25. Aymar Bretos. La Audiencia Nacional le ha retirado el pasaporte al patrón del Vila de Pitancho, el buque gallego que naufragó en febrero en Terranova, en Aguas de Canadá. Murieron 21 marineros en ese aeronufragio y el juez ahora le imputa 21 delitos de homicidio imprudente al patrón. Destaca el juez que en el barco no había ni salvavidas para todos. Miguel Ángel Campos. El juez Ismael Moreno atiende la petición del fiscal avanzada por la SER e impone al patrón del Vila de Pitancho, Juan Padín, la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado más próximo a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional. El juez entiende que existe riesgo de fuga ante la gravedad de los delitos imputados. 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. El magistrado detalla que el Vila de Pitancho tenía menos salvavidas que tripulantes cuando se hundió en Aguas de Terranova en febrero pasado. El Tribunal Supremo ha confirmado hoy que el dueño de una plaza de garaje no tiene derecho a usar la piscina de esa comunidad. Si no vive en esa comunidad, por muchas plazas de garaje que tenga, la piscina no la puede usar. Pedro Jiménez. El Supremo da la razón a una comunidad de vecinos de Calviay establece que los propietarios de plaza de garaje que no tengan vivienda en propiedad no pueden usar las zonas comunes. El origen del conflicto está en el uso abusivo que 15 adolescentes hicieron de piscina y barbacoa. Los vecinos investigaron. Se trataba de invitados del dueño de siete plazas de garaje. La Junta de Vecinos, en una tensa reunión, acordó prohibir su uso a quien no tuviera vivienda en propiedad. El dueño de los garajes respondió que iba a hacer lo que le diera la gana, que iba a meter en la urbanización a la de Dios. Hasta que se ha topado con el Tribunal Supremo. Dice la Sala de lo Civil que los titulares de garajes no son residentes, sino usuarios de una plaza de estacionamiento. Y que la piscina, por su propia naturaleza, está al servicio de los propietarios que tengan en el edificio su residencia. Acaba de empezar en Menorca la gala de los premios Max de Teatro, los que premian los mejores espectáculos del año. Y tiene todas las papelitas para ganar. Juan Diego Boto, que ya ganó el Premio Nacional de Teatro con su obra Una noche sin luna, el homenaje a Lorca. Y esta noche también es el favorito. Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos. Bueno, estaba dándote paso por si acaso con lo de los rolling me la liabas otra vez. ¿Pero si la liaste tú? De eso nada. Bueno, decirte que lleva apenas unos minutos esta gala. Es la número 25 de los premios de las artes escénicas y que desde el año 98 entrega la SGA. El objetivo es dar a conocer la labor de los profesionales del sector, que cobra más interés este año si cabe, porque el teatro pues trata de volver a la normalidad como todo después de la pandemia. Como decías, Aymar, el favorito de la noche es Juan Diego Boto por esa obra creada junto a Sergio Pérez Mencheta, Una noche sin luna. De momento se han entregado los premios más técnicos, como Iluminación, que ha ido para el montaje y creación, o Vestuario para Rebelión, o Diseño Escénico para Canto, Yo y la Montaña Baila. Ojo, otra de las favoritas de esta noche en una gala presentada por Josep Porfila y Clara Ingol, que se celebra, como dices, en el Teatro Mahón de Menorca. Lian Tablanes, un beso. Adiós. Y la que tiene ya su premio, el Nacional de Cinematografía, es Penélope Cruz. Hay una parte de uno que sigue siendo la misma chica de Jamón Jamón y las mismas inseguridades, la sensación cuando acabó ese rodaje, para mí era traumática. La última semana era una sensación de sentirme tan perdida, tan... ¿Esta es la primera película y la última que hago? Y ni mucho menos fue la última, Jamón Jamón, desde que la grabó han pasado 30 años y el de Cinematografía es de los pocos premios que se le habían resistido hasta ahora. El Ministerio de Cultura se lo ha dado hoy, destacando su trayectoria excepcional, su brillante legado y todos los éxitos que ha acumulado este año. Se ha llevado la Copa Volpi en el Festival de Venecia, ha conseguido su cuarta nominación a los Oscars. El premio lo va a recoger en el próximo Festival de San Sebastián. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal Folk. Como los gatos, los políticos sin escrúpulos suelen tener siete vidas. Le ha ocurrido a Boris Johnson, el primer ministro más descarado del Reino Unido desde toda la vida. Veremos si su suerte permanece o se da de bruces con sus juergas y sus engaños. Ahora mismo, afronta una votación agónica, en estos momentos, la de los parlamentarios conservadores colegas suyos, que están decidiendo sobre su continuidad al frente del gobierno. O mejor, opinando si continuar soportando su liderazgo les lleva al desastre o no. El infortunio de los británicos no es tener un primer ministro conservador. Los ha habido excelentes, incluso extraordinarios, como Winston Churchill. Sino un conservador populista e iliberal, que ha despreciado las instituciones, al Parlamento, a la Reina, a la oposición, a los tribunales, a la Unión Europea. Y ha creado más problemas de los que ha resuelto, por ejemplo, con Irlanda del Norte. Pero no es ni siquiera eso lo que ahora evalúan sus colegas, sino algo más básico y más elemental. ¿Puede seguir en el cargo un primer ministro que se dedicaba a la bebida y a las juergas colectivas, mientras confinaba a su población por el coronavirus? ¿Debe continuar en el número 10 de Downing Street, un tipo que, según todos los indicios, ha mentido sobre esos desórdenes? Si hoy se acaba con ese escándalo continuado, el sistema británico se habrá revalidado. De lo contrario, también acabará sucediendo más pronto o más tarde, porque va con su ritmo, con su desparpajo y con su falta de respeto. La Radio